Como usuaria de Wastream, siento que me da muchísima seguridad día a día porque no sabes en qué momento puedes llegar a necesitar algo de dinero. También el hecho, en mi caso soy un poco introvertida y deberle dinero a alguien me causa un poco de ansiedad. Así que disponer de mi salario, enviármelo a mi cuenta bancaria inmediatamente es espectacular.